Es que lo voy a compartir como estoy grabando con la cámara para que vea por ejemplo como se juega con el teclado a este nivel Ay, si, si, si Para que vea la PM Sin spamear, Bud, sin spamear Yo siempre spameo Si, si ¿Qué eran? Las tres razas Bueno, no es cierto, güey, pero fue Terra, no Proto, ¿verdad? Ah, sí, Terra Como que no sé por qué me dio la impresión de que había ido Proto Sí Sí Así nos íbamos en el Mirro Sí No sé re abajo Estaba como No sé re abajo Estaba compartiendo Ah, si rojo veo que mi cámara se voltea Es que tengo el botón de Discord para que haga eso Ah, ok O sea, es un accidente, es que eso era para ahorita Para Overwatch El centro de mando ha sido mejorado Llegaron con Cerlings Significa que está una base Venían con cuatro Ay, ay, ay Ahora ya tienen dos Listo Ay, ay, ay Ahora ya tienen dos Ya creo que los matamos Como dice usted Pagarán por su insolencia Listo Vamos ahora sí a escavotear El anexo está instalado y fusionado A ver, yo por la derecha y su versión por la izquierda es Ahí me escuchan en el microeco, ¿cierto? Ya se expandió Ush Tiene cuatro barracas Si las vieron, muchachos Sí El protos El protos se va a ir aire Full aire Y el ser No iba a mirarlo Están atacando las fuerzas aliadas ¿Quién gana el campeonato de Overwatch? Y el ser Puro Serling ¿Señor? ¿Quién gana el campeonato de Overwatch? No, estas eran las clasificatorias Colombia quedó de primera Y se empezaron a venir con full marines ¿Quién quedaron de primeras? Sí, quedaron de primeras Ganaron todas las partidas Están atacando las fuerzas aliadas No, aquí es eso Somos Ya deben de venir más o menos en la mitad del mapa los marines, muchachos Ok 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 Weepper teclea a mil poro la vida en el juego Ok 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 Bueno, dejé ahí unos marines Creo que se volvieron Y voy a hacer un ataque O van a entrar Ay, me van a entrar por atrás, parce Esto suena feo Sí, sí, es cierto Papá cochino ¿No se ven? No, no hay nadie No, entonces no, uy, menos mal Voy a aprovechar de una vez, voy a cerrar Ahí vienen otras por el centro Ya va a caer al Terran Por lo que De hecho ya no tiene recursos el Terran No, nena, báate Báate, báate Puedo salir No tiene la puerta Ay, ya voy, ya voy Listo Perdón, perdón Ush, puro marido, ok Va a salir al frente, era nuestra entrada Están atacando a las fuerzas aliadas Están atacando a las fuerzas aliadas Me hacía falta a mi mauchi, la verdad Muy cómodo el 703 Pero el 305 es el mío Están haciendo hidras, van a sacar lurker ¿Qué son las hidras? Es una unidad que ataca aire y tierra de los sers Cuando ofrezcanse a los moscavos Atacando a encerca Uy, se devolvieron con todo Un carrera menos, carajo Y me vuelvo ¿Tienen carreras ya? Sí, sí, tienen tres carreras Le maté uno Muy bien Hemos recolectado todos los minerales de este campo El mineral mineral Muy bien, muy bien La mejora está lista para usar Le quite bastante al cercano Bien Ya no queda nada en este cúmulo de minerales Campo de minerales agotado Ya tiene lurker Ya tiene lurker Uy, me van a llegar por acá Tienen lurker a todos Uy, no Uy, no Uy, no Nuestras fuerzas abrieron fuego Ah, le llegaron mis tangios Por abajo, por abajo, por abajo Voy, 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 voy Excelente Muertos todos los lurkers ¿Por qué podemos volver con el daño? El daño Tengo energía en las... Tengo energía en las... Están atacando a las fuerzas aliadas Recuerden los carriers Oh, y cierto Mejora finalizar Están atacando a las fuerzas aliadas Esto está instalado y funcionando Hay más refuerzos por parte del amarillo No take tanto para debajo Mucho mejor Ok Donde Lo 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 ¿Cómo se se conectan en el turno? ¿Ganando? Sí, tienen papayas Sí Los carriers No, sacrifican mis tanques por la base Listo No, tienen la de papayas Cruceros Diablo Te murió el crucero Listo, ya no tienen base prácticamente ¿Cómo hace para que no se los mate? ¿Tiene algo que los recupera? Sí, las bricas Que le murió otro Uy, me llegaron con las papayas estos perros Tenemos mucho banco Si tenemos antiaéreo ya ganamos Sí, parece que no tenemos Joder Están atacando a las fuerzas aliadas Están atacando la base de nuestro aliado No, con las dos papayas ya le puede tirar Joder, puntos, puntos, puntos Matan interceptores Tres 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 Muchachos No me jodan la economía Joder Están atacando la base de nuestro aliado Fíjeme ahí, voy a atacar al naranja, cuidado con los cruceros 3-3 estoy Están atacando las fuerzas aliadas Me van a llegar ahora sí por acá Lucas Me da ahí están Hasta los dientes, vean eso Están atacando las fuerzas aliadas ¿Detección? Van a atacar por acá Ahí lo tengo ¿Dónde? Lo tengo Ahí va Chao los interceptores Qué bonitos Qué bonita destrucción ¿Qué les rompió ahí? Los carreros más grandotas Y una base Esa amarilla es la base Sí, esta grande es la base Y es con obreros Sí, está Aquí está Sí, ese es Cabe Sí Gracias ¿Qué suena saque? Eh, teleportaron aca, ay si, ya las vi, van a poder movimentar por la derecha si me quieren salir, uy salieron Bonito, bonito Ya llevo fantasmas, seguimos sacando papayas Listo, llevo fantasmas Se salió el cerco Ah no, ya, se salieron bien Los doy a por tu mano, los doy a por tu mano Cada uno de ustedes es una raza diferente Si Ah, Queen es Zerg y Weeper y yo somos Terran Solo hay tres razas en todo el vuelo Si Muchas 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 Si, los Terran son como los humanos, como unidades mecánicas y soldados Los Zerg son alienígenas y los patos también Muy buen paro de esas papayas que están peleando con Queen, apenas para tirarles Pium 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 Ahí está Ahí está GG Jeje Si Jaja Dice No se ve En la baria Los Tán No se ve No se ve No se ve No se ve Pobrecitos. Los kamikazes. Si. Buena. Intentó aguantar el morado. Si, pobrecita. Volvimos a Platino 2. Sup só metia. Vamosinar mano. Opa! Opa!